Rubén, en este choque evidentemente hay una violación o al semáforo o a la onda verde que han cortado al límite, pero fíjate como las heridas que habrá recibido el conductor del auto porque lo agarró de lleno de costado. Sí, y lo que se observa el impacto también de lo sucedido en septiembre del año pasado con otro camión, características similares al que vemos en el margen derecho y recuerdan cuando transmitíamos en vivo allá por septiembre del año pasado que había hasta un peligro de derrumbe, tuvo que trabajar defensa civil en el frente de esa pizzería. Pizzería, lo comentaba recién Ramón, encargado de un garage a mitad de cuadra en el contacto con Néstor Dívez de ese lugar, ahí estamos en vivo, miren cómo quedó la zona. ¿Cómo quedó el auto? Que es un polo, ¿no? No se distingue. Sí, que estaba estacionado, finalmente ese auto estaba estacionado. Ah, estaba estacionado, menos mal. Menos mal que no había nada. Menos mal. Si no, estábamos hablando de una tragedia, Rubén, ¿eh? Ese y otro automóvil... Si estaba el conductor de este auto que fue en el interior, estábamos hablando de otra historia. Ese automóvil y otro más estaban estacionados sobre Pedernera. El camión que recién veíamos en imagen, que estaba volcado, que lo dieron vuelta, venía por Alberdi o por Pedernera. Lo cierto es que venían dos camiones, uno por Pedernera y otro por Alberdi. Alguien, uno de ellos cruzó en rojo, según testigos, ahí se provoca el roce, típico impacto rápido de velocidad, que iban a máxima velocidad, uno por Pedernera y otro por Alberdi. Sale despedido un camión, el otro no, queda en ese lugar. Uno sale despedido... Pierde el control el camionero. Y choca, ahí está Néstor, a ver, es Néstor el que estaba ahí al lado del automóvil, hay varias personas, muchos de ellos que se están despertando bien temprano para ir a trabajar. Néstor, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho un poquito lejos, Suárez, pero lo escucho. Bueno, ¿estás moviendo el auto ahí recién? Sí, está moviendo el auto, lo que pasa que, bueno, miren cómo quedó el auto, no sirve más. Está horrible, mirá cómo quedó un cerrado. Ahí estábamos viendo con nuestro compañero. Este auto es prácticamente imposible de arreglar. Quedó absolutamente doblado, todo el chasis doblado, toda la parte izquierda, tanto del acompañante como del conductor, metido para adentro, destrozado por dentro toda la parte de los interiores, las ruedas metidas para adentro, por lo menos la delantera. La verdad que va a ser más económico que lo venda como chatarra que lo haga arreglar. Te voy a contar algo, Néstor, como vecino del lugar, sinceramente dos de la mañana estaba durmiendo y no escuché nada. Pero mi mujer escuchó una explosión, aseguró, eso que no estamos justo al lado de la esquina, una explosión que fue terrible, una explosión de cuando el camión, el camión choca contra este automóvil, pierde el control, primero el camionero que solo recibió algunas heridas, creo que vos los viste, si solo estaba con algunas heridas, choca ese auto y después el otro auto que estaba delante. Y el otro chofer del otro camión resultó ileso. A ver, horarios Diego Fernández, que suele ocurrir esto, casi siempre, entre las 2, 6, 7 de la mañana, mucho, mucho de fin de semana, mucho de fin de semana. Muchas veces hay alcohol mezclado. Aquí el fin de semana Luis María Campos en Palermo, en Las Cañitas hubo un choque muy grave también con alcohol, Rubén como protagonista. La avenida Alberdi se desarrolla a velocidad muy alta, no hay reductores de velocidad y van descontrolados. Los camiones de volquete también son un problema permanente en la madrugada, porque uno lo ve en la calle, van en el aire, van en el aire, los camiones de volquete van en el aire, o van desparramando parte de la carga en la calzada. Y no es fácil conducir esos camiones sin estor. La policía en general, no voy a hacer una distinción acá, ni de Metropolitana ni de la Federal, no detiene a los autos por conducción peligrosa. Uno nunca va a ver que la policía esté deteniendo a un conductor que venga rápido, o a un camión que vaya, como me pasó hoy a la mañana, en zig-zag, por plena avenida Triunvirato, de gran porte, que seguramente tenía que entregar mercadería, vaya uno a saber qué cosa, porque vienen de la zona norte, haciendo zig-zag por el empedrado de Triunvirato. Y ese, como tantos otros casos que ocurren en la madrugada, digamos, la policía no detiene a los conductores que pasan rápido, sí puede detener a alguno que pase un semáforo en rojo, por ahí. Pero no un conductor que vaya rápido. Yo no lo advierto que lo haga. Bueno, esto es jurisdicción de la comisaría 38 y hubo... A ver, yo recuerdo, sinceramente, no en este año, pueden reportarnos por las redes sociales, pero sí recuerdo mucho diciembre, noviembre, y gran parte del año pasado, hubo a mitad de cuadra sobre Juan Bautista Alberdi, entre será Rivera Indarti y Pedernera, o sea, a mitad de cuadra de este siniestro, un casi puesto fijo de la Policía Federal, esas unidades nuevas del Ministerio de Seguridad, que controlaban con algunos conos, a ver, esto hacía que por lo menos se reduzca la velocidad, pero no estaban durante toda la madrugada, esto era más tardecita noche, lo que provocaba, decían los vecinos, dificultades para transitar por la zona. Algo en esa esquina, recién marcaba Néstor, y te pregunto a vos como especialista, escucho en ese lugar vecinos que dicen, no puede ser que esa pizzería cuatro veces al mes tenga que cambiar el frente, el vidrio, o arreglar la pared por esto. Es una locura. ¿Por qué no ponen un cemento? Pero ojo, si vos ponés ese tipo de contenedor de cemento, esos bloques fuertes. Los pilares. Esos pilares. ¿No son peligrosos también? Son antirreglamentarios. Ah, son antirreglamentarios. Son antirreglamentarios. Ya partiendo de eso. No está permitido. Claro. No lo permite el gobierno de la ciudad, porque es un objeto contundente en la vía pública, que cualquier persona se puede accidentar, cualquier peatón, cualquier persona ciega, quizá se pueda atropellar con ese objeto que no está planificado. O el conductor, el que provoca el siniestro, más allá de que él sea el principal acusado y que provoque el siniestro, si choca contra ese muro de cemento, puede perder la vida. También. Es peligroso también, más allá de que el que provoque el siniestro. Ahora, el comerciante de la pizzería, ¿qué le queda, Rubén? Mirá, el vecino dijo... ¿Qué le queda al de la pizzería? ¿Sabés qué le dijo a Néstor recién? Sí, el de la Berlingo ni les cuento, ¿no? También. Es la pizzería del choque. El de la Ber... Hay vecinos que cuando le dicen que la pizza demora 20 minutos... Pero esto es verdad, parece increíble, pero es verdad, todos los meses vamos a esa pizzería para tener un siniestro vial, siniestro cuando deja de ser accidente. ¿Qué accidente podemos decir? El vecino le dice al pizzería, pobre pizzería, tengo 20 minutos de demora. Bueno, me voy, espero enfrente. Claro. Voy a un lugar seguro. El que conoce el lugar. Para esperar a la pizza. Pero no por el robo, ¿eh? Y el que no conoce el lugar se queda ahí. No, no, porque se te meta un camión automóvil. Tranquilamente. A 50 metros una escuela, el Schanner. A 100 metros otra escuela, el San José de Flores. Es verdad, esto ocurre en la madrugada, cuando hay menos tránsito. Pero por ahora ocurre en la madrugada. Bueno, volvemos en minutos, Néstor, al lugar, ¿te parece? Cómo no. Y actualizamos también, Diego, todo el tránsito una mañana que por lo menos con este siniestro arrancó complicada, pero después miramos todos los accesos. Dale. Gracias, Diego. A vos. Gracias. 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 Gracias.